El juego de armas en flotter Pues tan curioso que pegan a poner cositas buenas de blaco 2 en el gos, no estaría mal A mi me sigue faltando rebota rebota Hombre un rebota rebota, pasa que estos muebles son tan grandes que un rebota rebota pues sería interminable Bueno hay mapas que no son tan grandes porque por ejemplo el gemen del blaco 2 no era especialmente grande pero No sé un rebota rebota ahí también se te hacía Era enorme comparado con todos los otros mapas que tenía el blaco 2 Vale, donde sale esta idea no? Pues te lo diría pero Tienes abandonado el COD, el COD lo tienes muy abandonado ¿Alguien? Vale, primera partida de esto, joder a ver más Trabajar pelotón Ghost Estaba mirando el minima para mi y me decían que no sale nadie Y esto de aquí no salió Si sale alguien no tiene gracia Vale, estuvimos perdidos que Warden y nadie Hace la vuelta, hace la vuelta Vale, uno que veo y se va a tomar por culo para ahí Vale Tienes que jugar con pacos por todos lados Yo creo que si mato, será lo ideal eh Ven, 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 ven Y aquí le dices ven, 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 ven A ver que he visto Buah Acaba de reventar todo el tiki-tiki Voy a mirar Allí te van a entrar en otro mapa No están por la falda macho Buah no que no lo hago! Que manco Y fuiste tu luego Y fuiste tu Mira como voy ¡Mira que vocecita! ¡Mira cómo voy! ¡Macho, mayo! ¡No, no, no! ¡Qué cabrón, qué bro! Vale, sabrás que no he matado a nadie. ¿Estás malo, eh? 0-5, colega. ¿Qué cabrón le da a Olfo? ¡Hijo de...! Me voy a deprimir, eh. No, no, no se despecha. Ya, ya. Para cargarme. ¡Hombre! ¡Mate uno! ¡Qué asco, qué asco! ¡Me tiene que matar a mí! ¡Ah, es para ti! La quinta arma... Vamos a ver a nadie, me tiene que matar a mí. Hay un montón... ...a... ...a las parrachas de la costa. Es el karma. ¡Ay, qué te pillo, coyerón! ¡Ay, qué te pillo! Venga, a ver... ¡Humillo a uno! ¡Wow! ¡Humillo a uno que estoy matando! ¡Mierda, tú! ¡La han tirado el...! ¿Ha ahorcado aquí, eh? ¡Mierda, sí! Un par de días que... ...no he jugado a esto, eh. ¡Uff! ¡Estoy desubicado! ¡Uff! ¡Tiene que serán fallados, tuya! ¡Qué, guau! ¡Ae! ¡Estoy mirando de rango! ¡Kon la doja! Toma Tengo que matar a la Ojo Que va segundo Que asco Que asco, mira quien era La Ojo, que te iba a caer Jeje La venganza del jodido No puede ser ¿Eras tu o que? Ampero Que hostia, llevabas en la mano, ¿no? Pues yo no lo sé Ah, no sé como se llama Un bazooka eso Pero hay que sentir que la presión Tienes que ir a tirarse Tienes que ir Máquina loco Si eres un máquina Máquina es Máquina es Hombre Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Va primero El Abulco Va primero Tienes que ir ¿Eso que es? ¿Se mataron a mi o que cosa pasa? Tu peloteo tío o que es? Toma! Invite tu! El karma, pobre de chavaco campeando Vamos aquí con el refrán que lo quita mal, bueno Déjame caer Que acto Es buena, pero que madre mía Toma! Lo siento Lo peor no es que me hayan matado tu Si te hacía que te iba a matar, me la has quitado Cabron! Y cuantas bajas será esto? Pero... Si lo digo, que también No, que cagrón El primero va a 16 Es agosto Si lo hago a quitar Y por eso? ¿Aquí me lo he quitado? Como 05 y remontada más épica Infectio 16, patético, pero oye, remontada épica He hecho lo último en el cabrón de mierda, ahí dice